¡Suscríbete al canal! Un taller para comunicadores y con una temática muy especial que quería pedir que ella lo explique. Pero es interesante porque esta invitación la vamos a hacer para todos los rosarinos que nos están viendo, pero también los santafesinos que están viendo el programa, porque el santafesino de Rosario queda hoy una hora y media en auto. Nada, nada, queda cerquita. Y como son días muy especiales, puede ser interesante. Contame de qué es el taller. Bueno, el taller se llama un taller creativo de comunicación no sexista. O sea, invitados, invitadas, todos quienes desee, que les interese la comunicación, que tengan algún proyecto. No es necesario que sean profesionales o que tengan estudios previos ni alguna edad específica. Simplemente que les interese la temática de la comunicación y relacionarla con las cuestiones de género y con una perspectiva de género. Proponemos dar un cambio de mirada a la comunicación desde este lugar, no sexista. Ahora, perdón, esta mirada que hoy por hoy ha tomado tanto protagonismo por los hechos que han ocurrido y por las situaciones que se viven, que yo tuve mano a mano con un programa que se hace acá en este canal con un dirigente que está ahora en Estados Unidos viviendo, pero que fue dirigente de UPCN y que trabajó y está haciendo estos talleres que estuvo hace poquitos días acá en Rosario, que se llama Rosman de apellido. Y él también, con él discutí fuerte, porque se habla mucho, pero son todos títulos para los medios. Y hay poco de realidad después en la materialización de estas ideas brillantes que hay que hacer para poder terminar con toda esta situación de la violencia de género y cómo se maneja el tema sexual en la parte periodística. Porque creo que se terminan únicamente en frases muy rimbombantes, muy lindas, pero que después el Estado está ausente y los colegas a veces tampoco tomamos el mástil para presionar a los dirigentes para que hagan realmente política en serio sobre lo que tanto se está hablando ahora y que queda en la nada, para mi gusto. ¿Cómo lo ves vos? Que sos una que armar el taller. Sí, sí, de hecho en la provincia, a nivel nacional, y de hecho ha adherido la provincia de Santa Fe a la ley que es para erradicar, sancionar y prevenir los casos de violencia contra las mujeres. Que esa ley tipifica determinada cantidad de violencia, o sea, la violencia no es solamente el golpe. Previamente eso y de otras maneras hay muchos tipos de violencia hacia las mujeres. Pero en el trabajo del Estado, los patrones, los directores a veces generan violencia. De hecho, ahí está estipulada la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia simbólica que es la que ejercen los mismos medios de comunicación. Es decir, el Estado debería regular todos estos tipos de violencia, que en realidad están enlazadas entre sí. Cuando una mujer es violentada, en realidad hay toda una cultura que avala de alguna manera, no el golpe porque nadie va a avalar pegar a otra persona, pero hay un montón de otras micro violencias cotidianas que vivimos las mujeres y otras diversidades sexuales también, pero en el caso de las mujeres por el tema de la ley, que están invisibilizadas y las naturalizamos. Es el Estado que tiene que poner hincapié. Y también los comunicadores y las comunicadoras debemos ser responsables a la hora de informar una noticia, por ejemplo, de violencia de género. No podemos hablar de crimen pasional, no podemos hablar de que mató por celo, no podemos hablar de que mató por amor. Aquí la violencia se basa en otras cuestiones. No es que era un hombre enfermo, por eso mató. Bueno, a ver, hay una cultura patriarcal, hay un hombre que considera que esa mujer es de su propiedad, por eso puede decidir sobre la vida de esas mujeres. Entonces no podemos hablar de estos crímenes pasionales. Pero también hay una cosa, y esto me va a dar la razón el amigo Julio, que también hay autocensura de algunos medios de periodistas por el tema de la línea editorial de los patrones. Y te digo más, yo te he dado un caso concreto que esto fue muy cuestionado y que le costó la cabeza a un jefe de una regional como Rafaela, donde una policía denunció que un colega, un policía, miraba páginas de sexo con chicos de la ciudad, en la estación Cruze, ya era un pueblito chiquito, llevaba a los chicos a ver sexo en la página de la computadora. Y como era compinche con el jefe de la regional, lo protegieron. La hicieron pasar por loca a la mina, a quien terminaron castigando, y hoy la exoneraron a la denunciante. ¿Por qué? Los medios no, sino los pocos medios, fuimos razas, fue el único medio que denunció y le costó la cabeza al jefe de policía, que estaba por ser designado como jefe de la escuela de policía. Enseñaron a los chicos ese tipo de acciones. Cuando uno se pasa a la raya, hay que matarlo. Eso lo hicimos públicos, gracias a Dios, Pujar y compañía, todo, lo sacaron, lo limpiaron, hoy está en retiro. Ya está procesado, pero bueno, está en retiro, no va a hacer más daño. Pero también la complicidad de los medios, porque la línea editorial, como reciben pauta, a veces no dicen nada. Bueno, yo creo, Carlos, coincidiendo un poco con lo que dice Laura, yo creo que primero hay un tema de complicidad que existe, es negable, pero hay otro tema, y ahí coincido con Laura, que es un tema cultural, que está muy arraigado en las sociedades, de que determinadas cosas hasta son simpáticas, son graciosas, resultan amables, no generan molestias de ningún tipo, bueno, fulanita, lo pongo como un ejemplo, fulanita es tortillera, fulanita es esto, porque no solo es aquel que pega el violento, o aquel que amenaza. La violencia se ejerce de mucha manera, cuando califican o descalifican a una mujer por determinadas cuestiones ligadas a su elección sexual, también pasa con hombres, cuidado. Sí, sí, pasa con la discriminación, básicamente. Se ha estigmatizado a los homosexuales durante años, se lo ha hasta perseguido en el proceso militar, no hay que olvidar tampoco de eso, y sea cual fuese el sexo. El lesbianismo o la elección de las mujeres por una de su mismo sexo, ¿cuántos años se escondió en el sexo? Sí, sí, es cierto. Hace 3, 4 años que estamos medianamente, me incluyo como sociedad, mirando sin ofender con la mirada ese tipo de elecciones. Ahora, Julio, fíjate cómo naturalizamos también nosotros, pero agarra cualquier diario importante, cualquier diario, ponete a ver cuántas mujeres en ropa interior aparecen. Sí, o de qué manera somos noticia. Y de qué forma son noticia, ¿no es cierto? De esta forma que vos mencionás... Una palabra, ahí me va a salir algo que yo también discuto mucho. La mujer también a veces, por querer llegar a los medios nacionales para ir bailando, ellos mismos sacan la foto y dicen ¡Ay, me saquearon el teléfono! Mentira, la mandaron a ella. Y la mujer también se degrada muchas veces. Lo que pasa es que el machismo no es exclusividad del hombre. El machismo y la cultura patriarcal nos atraviesa a todas y a todos. Con lo cual, claro que hay mujeres machistas, claro que hay mujeres que se exponen de esa manera, porque también saben que es una manera de llegar. Sí, que van a ser más aceptadas, entre comillas. Que a lo mejor van a llegar a cumplir un cierto objetivo que querrán, no sé, cuál sea, el éxito, la fama temporal, lo que sea. Es más fácil, a ver, este es una mesa de café. Vos decís, aparece, tiene buen cuerpo, aparece desnuda, tiene más posibilidades de llegar más rápido a determinado objetivo artístico. Sí, ahora siempre es desde una mirada. ¿A quién convalida? ¿A quién convalida? ¿Quieren que hagamos una apuesta? Tenemos un minuto. No, no, una apuesta antes de preguntarme. Pero le dejo el título, si quiero discutimos el lunes que viene. ¿Cuántos centímetros tiene Tinelli? ¿Y cuántos centímetros tiene el presidente Juan Cara? En televisión. ¿Qué convalida la asociación? ¿Qué compra? Eso, Julio. Pero no significa que esté bien. Bueno, ¿dónde está? Para cerrar. ¿Dónde es? Porque al final no dijimos dónde. ¿Dónde es? En la ciudad de Rosario, Ceballos 447. 447. Exacto. Allá en el fondo, abajo. Cerca del parque. Y Alem, claro. Ceballos y Alem. Los sábados de 15 a 17 horas. Ah, la gente de Santa Fe puede venirse de la mañana. Y se quede hacer de shopping a la noche. Claro, ahí está. Y puede venir al taller. Va a durar unos 4 meses el taller. Así que por varios sábados nos podemos encontrar ahí. ¿De algún teléfono? ¿Alguna página? Un mail les puedo dar para que consulten. Que nos escriban, que es tallergéneros, arroba gmail.com. Tallergéneros. Exacto. ¿Con ese final? Con ese final. Listo. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. En 7 días nos volvemos a encontrar con esta mesa apasionante. Esta mesa de café de Star Show. Estar show es la alegría. Date una vueltita, levanta bien los brazos. Mueve tus caderas, todos a bailar. Estar show, estar show. Yo de las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias!